Con el objetivo de crear una red de apoyo a emprendedoras y emprendedores que buscan una plataforma de exhibición y ventas sin intermediarios a un precio justo, este 15 y 16 de mayo se realizará el Bazar Mujeres Mágicas con sede en el Parque Doña Falla de la ciudad de Jalapa. Una variedad de productos artesanales de nutrición, cuidado personal, cosméticos, bisutería, accesorios para el cabello, postres, botanas y ropa serán parte de esta exposición. Se trata de un encuentro creativo que impulsa y promueve el talento de emprendedoras y emprendedores mediante una plataforma de exhibición y venta de productos donde convergen las mejores propuestas de diseño, arte, gastronomía y entretenimiento. Bazar Mujeres Mágicas, música en vivo, promociones y diversas dinámicas, este sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Parque Doña Falla. Cristian Morgado, RTV Más Noticias.